Bienvenidos a Tu Voz Escucha, hoy día sábado como todos los sábados vamos a hacer un análisis de lo que viene pasando en el plano nacional y regional y por eso también estamos con Manuel Caballero. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás mis queridos hermanos de todo el Perú y de la provincia constitucional del Callao? Muy buenas tardes, estamos aquí para hacer un análisis sobre netamente el tema político electoral. ¿Quiénes están? ¿Cómo están? ¿Con quiénes van a ir? ¿Quiénes son los responsables? Sobre todo los responsables políticos aquí en la provincia constitucional del Callao. El día de hoy hay 35 partidos políticos ya inscritos, listos para competir y se calcula que al 2025, justo cuando lance la firma Dina Boluarte, convocando a elecciones generales, podrían haber 50 partidos políticos a nivel nacional. De lo de ellos, te digo Manuel, hoy día trataremos de 12 partidos. Claro, pero creo que hablar de 35 partidos políticos, creo que eso habla de que estamos mal políticamente, ¿no? O sea, el Perú cada vez está peor cada día, ¿no? 35 partidos políticos por 35 personas, o sea, ¿cuánto necesita para ganar el nuevo presidente? ¿Con 25% y es presidente? Va a necesitar... es que no, es que acá el presidente, si estamos hablando de 30 y... para que gane en primera vuelta tiene que sacar la mitad más uno. No, pues 35 partidos políticos... No, 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 es que no hablas sobre los partidos. ¿35 candidatos presidenciales? No, 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 no. ¿Cómo no yo? La cifra repartidora no se juega así. La cifra repartidora dice del 50 más uno. ¿Qué significa? Si somos 33 millones de peruanos votantes, tendría que estar más o menos entre 17 mil votos para que pueda convertirse presidente en primera vuelta. Si saca menos de ello, se pasa a la segunda vuelta y lo que sí tiene es un arrastre y ese arrastre es lo que permite tener congresistas, como han pasado congresistas con 200 votos. Pero hay que hablar para que las personas puedan entender, ¿no? Estamos hablando de todos los que nos siguen a través de las plataformas digitales, pero también a través del cable. Estamos hablando a través de Vitel, a través de todas las empresas de cable que nos siguen. Creo que tienen que entender, si tenemos 35 candidatos presidenciales, hablemos de 35 candidatos presidenciales, olvidemos que hay una segunda vuelta, que en la primera van a poder ganar. ¿Cuánto necesitan para ganar? O sea, si divido el 100% entre 35 candidatos, o sea, son menos del 50% que tengo que tener para ganar, pues, ¿o no? No es así, no es así, papá. La cifra repartidora es la población votante. No confundas la división entre los partidos políticos, que es bien la cifra repartidora, para que tengan escaños en el Congreso. Lo que hablamos para ganar la presidencia son dos cédulas distintas. La primera cédula habla presidente y vicepresidentes, y la segunda cédula congresistas y ahora que va a venir senadores, o diputados y senadores. Esto significa la mitad de la población. Es igual como en el... Ahora, por ejemplo, en el Callao. Vamos a seguirnos al Callao. Si en el Callao, en estos momentos, en estos momentos, estamos hablando de que existen, vamos a decir, 35 partidos políticos, ahorita, 35 partidos políticos. De los 35 partidos políticos, vamos a encontrarnos con una triste realidad, que el candidato que gane, tiene que sacar de 900 mil votos, 980 mil votos que somos ahora, tienen que sacar el 30% más uno, para que pueda pasar y ganar en primera vuelta. Si no, va a quedar en el aire. O sea, así de práctico. No es que, porque son 35 partidos, vamos a divisir 980 mil entre 35. No, no, no. Ahí viene el porcentaje, justamente para que puedan sacar consejeros, para que puedan llevar a las alcaldías provinciales. Yo decía porque necesitamos menos votos para ganar. ¿Un candidato o no? No, 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 no. O sea, los demás candidatos no votan y solamente dos votan y ahí se divide el 50 más uno. Pero mira, hay candidatos aquí en el Callao, habiendo solamente 10 o 12, hay un partido que no sacó, pero un candidato que ni siquiera él votó por él. O sea, imagínate, eso es... Pero lamentablemente esa es nuestra realidad. Entonces, ¿a qué apuntan los partidos políticos? A negociar. Un negocio redondo. Entonces, o sea, 35 partidos políticos, ¿para qué? Para negociar ya, ya no vamos a hacer 35, vamos a hacer solamente 5 en la campaña real, porque los demás van a negociarlo. Eso es el mensaje. Lo que sucede es que lamentablemente nuestra democracia es muy endeble. No tenemos la fuerza, no tenemos la vitalidad, no tenemos la capacidad política para que a través del tema legislativo se pudieran plantear dos o tres alternativas que pudieran ser la gran masificación en el país, que sean los únicos que puedan tener el dominio, el predominio, la participación y que... Mira, tipo Estados Unidos. Estados Unidos tiene los demócratas y los republicanos, pero eso no implica que hay estados, porque no te olvides que Estados Unidos es un tema federal, ¿no es cierto? Y cada estado es autónomo independiente. Y hay en cada estado los mini partidos que no necesariamente tienen que ver con el tema nacional. Eso es lo que debería haber aquí en el país. Que los mini partidos se encarguen de las regiones y que del tema nacional se encarguen dos o tres partidos. Eso sería realmente la fuerza, la vitalidad y que le daría un impulso nuevo al quehacer político en el país. Hoy día vamos a analizar el tema, si bien es cierto vamos a ver un poco más de partidos, pero vamos también a tener la participación hoy día de un partido político. Hemos invitado a Marco Pichilingüe, que va a estar con nosotros acá, pero también nos va a explicar, porque creo que hay una noticia en el callado. O sea, estamos hablando del movimiento regional. Somos callados que ahora es fuerza popular y hay muchos comentarios, muchas cosas que preguntar. ¿Qué pasó Marco Pichilingüe? Marco ya no es de fuerza popular. Entonces, había diferentes comentarios de que Marco ya no iba. Marco ya se fue a Somos Perú. ¿No es cierto? Ya se ha ido ahí con toda la mancha que tenía. Vamos a preguntarle eso y mucho más a Marco Pichilingüe. Ha venido resguardado con cuatro jinetes acá al set, no sé, para que puedan hablar, pero esto es lo bueno. Lo que tenemos hoy en día que poder demostrar políticamente es de que siempre aquí en el callado el fujimorismo estuvo encabezada por Marco Pichilingüe y es la figura más visible que tienen en el callado. Pero también hay cuadros importantes y el día de hoy hablemos por experiencia porque Marco acuerda que ha sido congresista de la República y en este medio de comunicación en la época con Andriotti con Pedro López gracias a Marco Pichilingüe le hemos llevado a estos dos miserables a la comisión del Congreso para que pueda responder por los posibles actos de corrupción porque es el único congresista que al menos a la fecha que yo recuerde se ha preocupado por el callado y ha llevado a la comisión de fiscalización a las autoridades pero había que preguntarles si se ha ido a la Molina porque todos los que han sido autoridades en el callado sin excepción sin excepción hoy viven en la Molina no sé cuál es el fanatismo de las autoridades chalacas de encontrarse en una casa de Félix Moreno habría que preguntarle a Marcos ahí está Marcos vamos a preguntarle esto y mucho más a Marcos sería bueno preguntarle si vive en la Molina o sigue viviendo en el callado tal vez con el sueldo del Congreso falta que ya se compró su casa la planicie la planicie quién sabe vamos a preguntarle a ver qué es lo que nos bueno ya está en el estudio a ver si me ayuda con la otra cámara por favor si le ponemos y ya está en el estudio pues Marco Pichilingüe que creo que es importante su presencia y también la presentación pues de los que estamos aquí en la mesa Marco bienvenido a Agenda Nacional bienvenido a tu voz se escucha perdón a tu voz se escucha Manuel primero bueno a los dos Manuel tu seí y espadar gracias por la invitación siempre muy contento de poder participar en este programa así que siempre a disposición para todas las respuestas el día de hoy me acompaña a la Secretaria General de mi Partido de Forza Popular la señora Graciela Ventosida así que muy contento de estar acá y poder contestar todas las preguntas sobre todo de mi amigo Manuel Caballero Graciela bienvenido a tu voz se escucha creo que es importante el día de hoy después de tanto ruido de la salida de los posts que lanzamos creo que se ha hablado demasiado sobre este tema de fuerza popular en la calle primeramente saludar a todas las de la audiencia que vos se escucha a ustedes por la invitación y estamos para aclarar todo lo que se ha venido diciendo respecto al Partido de la Fuerza Popular bien yo quiero Graciela tu es la Secretaria General del Partido de Fuerza Popular en la región Callao así es ¿qué pasó con Omar Marcos y Paul García? ¿les tocaron las fuerzas a ustedes? ¿no lograron convencernos? ¿no eran los dirigentes que ustedes estaban buscando? ¿por eso les dieron forata? ¿o es que primaron más otras acciones de otros líderes del Callao para que pudieran acompañarnos? creo que en ese momento todos estaban ¿a dónde me voy? entonces todos han tocado la puerta de distintos partidos políticos así como de nuestro partido y los dirigentes nacionales tomaron la mejor decisión ¿no los aceptaron entonces? las decisiones las toman por las yayas que tienen creo que hay un tema importante y lo hablamos en un análisis pasado si bien es cierto yo soy la persona que siempre digo si tenemos a un avanza país que no va a pasar la valla electoral tenemos a un Somos Perú que también no pasa la valla electoral porque no tiene candidatos visibles y el único que en todas las encuestas figura de fuerza popular aseguramos se asegura fuerza popular de pasar la valla electoral y no está preocupado y no está preocupado de no quedarse en el aire ¿por qué no intentar la primera vez con ustedes Omar porque Omar ha sido la primera persona visible del callado que ha mostrado y ha dicho en una entrevista conmigo dijo pues estoy armando un cuadro sólido para enfrentar la campaña electoral y no hablaba de más allá solamente hablar entre avanza país y renovación popular bueno mira bueno primero como ha dicho nuestra secretaria general del partido primero que fuerza popular es un partido de puertas abiertas y aquí han llegado diversas personas en diferentes elecciones ya sea de carácter municipal o de carácter nacional eso se ha mantenido siempre pero obviamente cuando hay líderes como el caso de Omar Marco o Pedro Padaro que son las figuras visibles por los movimientos regionales que todavía están vigentes muchas veces pues como acuerdos políticos no se aterrizan en un objetivo y miren ustedes han llegado a avanza país y prácticamente se han empoderado de todo entonces en nuestro partido hay una estructura partidaria o sea hay una organización que no solamente está vigente en campaña sino también cuando no hay campaña por tanto cualquier persona que haga un acercamiento a nuestra organización llega con el objetivo primero de sumarse a lo que ya existe o un objetivo obviamente electoral o sea eso nos quiere decir de que ustedes presentían de que la mancha que traía Omar Marcos con su aliado e íntimo amigo ojalá que mañana no lo niegue Paul García pretendería en algún momento tomar fuerza popular en el callao y decir yo soy los dueños como ahora han tomado avanza país es decir han sacado a todos los dirigentes de avanza país es el caso que la partida tenía que salir despavorido de ese panal que ellos tenían bien consolidado y se han ido todos en mancha a otro lado y han entrado otros y han tomado el poder inclusive Patricia Chirinos y muchos dirigentes que conozco como Carlos Martínez regidor provincial del callao muchas veces también ahora está afuera entonces yo me pregunto ¿qué pasó? ¿ustedes han previsto ese tema de que ellos querían tomar la fuerza popular y no aceptaron esa situación por más imagen que tengan? yo estaba reflexionando en el sentido que ha sido históricamente nuestra participación las conversaciones obviamente de ese tipo de alianzas con movimientos regionales de acuerdo a nuestro propio estatuto es a nivel del comité ejecutivo nacional donde obviamente los comités distritales no participamos estamos asumiendo en razón a los hechos que están ocurriendo pero le da a ustedes ustedes son un filtro para que le den información al comité ejecutivo de nuevo nacional mira este cuadro si es bueno tienen esto podríamos decir que la versión de ustedes fue otra vista que me se pasa si alguien por qué ocurre llega yo voy a tu partido pero quiero ser candidato en fuerza popular eso no ocurre todo el que se suma a fuerza popular viene a hacer un trabajo político ganar un liderazgo al interior del partido y al exterior con la posibilidad de poder ser candidato nadie viene y se le dice porque vienes con una alforja de monedas de oro o porque vienes con un costalillo de billetes te van a hacer candidato porque eres el hijo del gobernador o porque eres el teniente alcalde del alcalde provincial te van a dar la candidatura en fuerza popular las cosas no funcionan así o eres 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 entonces lo que quiero cerrar es mi idea en fuerza popular lo que prima es la meritocracia y la mejor demostración de eso soy yo yo empecé en fuerza popular siendo dirigente de base y de base llegué a ser congresista pero tuve una trayectoria interna en este proceso de conformación del organismo Marco pasó lo mismo lo primero que fue la presentación de la renovación y se hablaba mucho que Pedro Espagaro que había ha sido congresista por fuerza popular se geiría fuerza popular o sea el que no ingrese a la renovación ha sido porque algunos han estado pidiendo pues el poder absoluto de la región del Callao en sí yo a raíz de lo que vino les vuelvo a reiterar no puedo hablar sobre lo que haya podido suceder yo vuelvo a repetir sobre hipótesis sobre hipótesis en fuerza popular prima la meritocracia donde cualquier persona que llegue y se suma al trabajo político puede alcanzar una candidatura con solamente vamos a decirlo así con el trabajo político que pueda desplegar porque nosotros como partido político nuestra prioridad no es tener una bancada nuestra prioridad como organización política es transformar este país que está vendido a menos ganando la presidencia de la República y si yo como militante antiguo como ex congresista hay otra persona que está trabajando mucho mejor desde las bases bienvenido dale el paso porque si se trata es tener obviamente el ejecutivo ahora Graciela quería decir una contación acá en el Callao se presentó renovación después avanza país después Somos Somos Perú han esperado ver el movimiento cómo se mueve el tema político para tomar una decisión de aceptar a los militantes para que puedan pertenecer a la fila de fuerza popular o cuál ha sido la medición para que puedan tomar la decisión y ahora tomar la decisión como lo hemos visto y ya es Vox Populi de todo el mundo que somos callados ha sido como decir el movimiento regional elegido para que pueda participar con ustedes bueno todos pasan el trito del Comité Ejecutivo Nacional pero no necesariamente que Somos Perú han pertenecido a Somos Perú ahora se alinean o se afilian al partido de fuerza popular el partido está abierto para todos sea de cualquier partido para poder avanzar hacia un futuro de fuerza popular la idea es que todos fuerza popular está a puertas abiertas para todos pero no necesariamente exclusiva que hayan sido se vea la coincidencia que casi la mayoría son de Somos Perú y está abierto para trabajar en conjunto de Somos Callados de Somos Callados de Somos Callados de Somos Callados agregar solo lo que nos dice Graciela no solo en este momento está hecho visible por una foto las personas que han pertenecido Somos Callados pero están llegando otras personas que poco a poco lo van a conocer entonces no hay en ese grupo en ese paquete de que están en la sombra está Curi desconozco si el doctor Alex Curi se ha afiliado a fuerza popular pero no me desagradaría en nada que el doctor Alex Curi pertenezca al pueblo pero tú sabes que él está yendo por un tema de una candidatura él no está yendo a ser militante entonces somos un partido meritocrático y queremos que yo no creo que Alex Curi le digan que va a tener una candidatura yo me daría esa posición vendría a competir pero si es que está afiliado vendría a ser un trabajo político y obviamente cuando vayamos a las elecciones primarias y el presente siendo ya afiliado y la mayoría de la militancia le dé la venia ha cumplido pero eso no tendríamos por qué para que los chalacos se escuchen porque la pregunta era Alex Curi es militante o no de fuerza popular desconozco vuelvo a repetir hasta la fecha porque el proceso de todas de la última lista que se ha presentado al jurado nacional de elecciones todavía no nos responde porque eso pasa por un filtro entonces por eso mismo tampoco doy los nombres de otras personas que ya han sido han tenido cargos públicos que se han inscrito que se han inscrito y que están en ese proceso como todos no podíamos mencionar de que estábamos en un partido terminado hasta que no salga tu institución y tú puedes decir porque cualquier cosa puede pasar en el camino hay exalcaldes ex-direcanos ex-regidores hay una serie de diferentes tiendas políticas entonces pero en este momento no podremos hablar porque tiene que pasar por el filtro de la reunión tiene que pasar por el filtro del jurado y cuando el jurado emite una resolución y los incluye en nuestro padrón entonces en ese momento haremos la presentación correspondiente pero lo que yo les pido a ustedes como comunicadores sociales no es que somos callados se ha apoderado de la organización porque la secretaria general de nuestro partido nadie ha dicho que se han tomado lo que estamos diciendo es de que todos somos callados todos somos callados ha traspasado la frontera verde y se ha puesto un polo naranja a eso estamos hablando no estamos diciendo solo que nosotros lo que sucede ¿sabes qué es Marcos? de que en el país existe acá en el callado existen los dioses políticos ¿no es cierto? yo soy un dios político y yo decido lo que tengo que hacer y voy a negociar con el mejor partido el que me siga siendo dios en mi jurisdicción porque después de mí nadie más puede hablar y eso es lo que está pasando Omar Marcos se cree la última chupada del mango la última Coca-Cola del desierto y de repente fue a fuerza popular y le dijo ¿sabes qué? yo quiero gobernar todo el callado dame la dirigencia dame esto imagino que tomando los principios de Alberto Fujimori no le van a aceptar que venga alguien a imponer una idea de repente por eso fueron rechazados pero en otras organizaciones políticas como Avanza País que los ha recibido bienvenido vengan toma todo el callado o lo que podría haber pasado con Pedro Espadaro ¿no? que de la noche a la mañana abandona su su movimiento regional y yo le dije bien claramente y lo he dicho un montón de veces que la única oportunidad que tenía Pedro Espadaro para que su TNT se convierta en congresista era justamente si se afiliaba a ustedes y lo he repetido infinidad de veces pero ellos optaron por irse con Renovación Popular y que bueno porque justamente Renovación Popular él va a seguir siendo San Pedro no va a ser Dios va a ser San Pedro pero que va a tener el manejo de decir quién entra y quién no sale yo solamente una observación a lo que ha dicho Manuel es que yo leo el título del programa y por eso hago la aclaración no es que somos callados a tomar fuerza la estructura nuestro comité se ha integrado ellos están y nosotros le estamos dando la bienvenida es más venimos de un evento de capacitación y formación política que se ha desarrollado en el club regatas acá en Chucuito y donde hemos podido confraternizar por primera vez entre todos y poder articular medidas de carácter político en adelante juntos entonces de eso se trata la fuerza popular abre las puertas pero no significa que genera pues este territorio sino que el titular marca un tema porque este el faro le dijeron el faro ahora es renovación después igualito ha pasado con ese el partido de Omar los disidentes de Avanza País se han pasado a tomar la posesión de Somos de Somos pero inclusive ya lo sacaron a Carlos ya lo sacaron a Carlos no ya sé ya sé ya toda la gente justamente eso que yo no entiendo tú te acercas a un partido y no vas a dejar de desconocer a la militancia a su trayectoria a lo que puedan haber hecho durante todo el camino entonces entonces si tú vienes si tomas algo y le dices tú ya no tú ya no tienes el valor ahí van a comenzar también las pugnas internas porque me imagino que si viene Curi que ya nos estás diciendo que está afiliado indirectamente ya no estás suavecito pero estás indicando que podríamos decir que mañana que mañana tú tienes ahí un rival en la senaduría porque yo creo que tú has sido congresista y te vas a ir a ser senador o te vas a quedar nuevamente en ir en la lista a diputado vuelvo a reiterar en fuerza popular no existe padrinazgo en lo que se respete la voluntad de los afiliados en algún programa anterior lo dije yo voy a presentar mi precandidatura y de preferencia a diputado y no al senador es mi voluntad pero quien decide no soy yo quien decide es la militancia de fuerza popular que tendrá en su momento no me imagino yo estoy seguro que no solo si es que se da esa posibilidad negada por mi personal es Curi estoy seguro que va a haber otros personajes tanto masculino como feminino yo le pregunto a Marcos Pichilingue no me vas a decir que vas a esperar la última hora pero tú tienes ya una pretensión como militante tú ya tienes una pretensión vas a irte como senador o vas a irte como diputado esa es la pregunta concreta porque creo que sin menospreciar a los demás dirigentes que se encuentran en estos momentos presentes la persona más visible en todo el Callao eres tú a nivel de fuerza popular recuerda también que tenemos una congresista y que también expresó su voluntad de ir a una reelección y está en el poder y hay que tomar en cuenta Marcos hay un tema no ha figurado nunca en el Callao los chalacos no la conocen separando el tema de fuerza popular con la persona para mí y tú me conoces es una persona que denuncio le he mandado a la fiscalía todavía a la beneficencia hemos sacado al presidente de este medio de comunicación porque nosotros trabajamos directamente con congresistas así como tú que nos han apoyado y hemos llevado a Pedro López a la comisión de fiscalización eso es lo que yo digo hoy en día no tenemos congresistas que trabajan de la mano con nosotros que nosotros enfrentamos nos denunciamos nos amenazan de muerte y todo el tema porque somos las únicas caras visibles en el Callao que denunciamos autoridades los demás no hay medios de comunicación porque todos comparten información los únicos que denunciamos en el Callao somos las dos personas que estamos acá presentes sentados visiblemente si a las que nos amenazan y todo el tema por eso yo digo para mí la señora Tela Barba no existe en el Callao con el respeto que me merece fuerza popular pero para mí es más visible porque tú en tu época el congresista pues me has ayudado me has apoyado entonces yo no puedo yo tengo que decirlo públicamente y siempre te lo he dicho barco yo no soy toallallero ni chupameya pero el que está en el poder y está claro como congresista debe trabajar de la mano con los medios de comunicación que hacemos una labor es fiscalizar también y denunciar los posibles actos de corrupción este mira lo que dice aquí en las redes voy a Pedro Salsa del Callao que es un asilo seguidor dice pensar en Omar Marcos y Paul Vago García para Fuerza Popular sería una desgracia para el partido Fuerza Popular tiene que ir a sus bases y no aliarse a ningún movimiento político del Callao porque todos están llenos de gente con pasado chimpunero y esa gente no vale la pena yo vuelvo a reiterar y agradezco las palabras de Manuel Fusein y yo siempre también he reconocido a él su labor de investigadora sobre lo que yo creo que un periodista de investigar y emitir opinión y en base a eso criticar yo vuelvo a reiterar nuestro partido es un partido de puertas abiertas es el partido más organizado a nivel nacional que tiene un arraigo popular y que por esa razón en función a la obra del presidente Alberto Fujimori nosotros nos manejamos con nuestros tres principios de unidad disciplina y lealtad hoy día estamos confraternizando con un grupo que obviamente se está incorporando no tenemos no tenemos limitaciones de ningún tipo pero se trata de fortalecer la organización con el objetivo de ganar las elecciones del 2026 las candidaturas congresales es un tema que tiene que definir la militancia que tiene que en su momento expresar quien lo representa mejor quien trabaja mejor no solamente por el partido sino también por el callao porque en el callao hay muchas cosas que hacer hay muchas cosas que corregir pero sobre todo hay muchas cosas que fiscalizar y creo que es importante bienvenidos todos las puertas abiertas de fuerza popular están abiertas pero ojo ojo y pestaña y ceja que acá hay una una pequeña llavecita que hay que tener cuidado porque en el momento preelectoral no va a ser un voto un militante no va a ser la población en general votando por su candidato aquí vamos a hablar de delegados y aquí el delegado es el más más en ese momento es el dios absoluto el que va a llevar la voluntad y ahí cualquier cosa puede pasar o sea no estamos hablando de la defensa te corrijo porque todavía no se han decidido las cosas puede ser también un militante de un voto no descartemos no descartemos ponemos la foto por favor para ver hay una foto que nos han enviado ahí está ahí lo tenemos ese es el día de hoy ¿no es cierto? ese es el grupo de Somos Callao que ellos se han se están incorporando nosotros los estamos todos la gran mayoría es hoy que se han incorporado en la les han entregado su fotito y su cartoncito de ser militantes del partido que orgullo y decir soy de fuerza popular pero hay algo que te voy a decir y tengo que reconocerlo y porque lo escucho en las calles yo a veces hago colectivo a veces hago taxi y a veces comento con la gente ¿con cuál de tus carros como él dijiste con el nuevo o con cualquiera de los dos pero hay algo que te digo ¿sabes qué es? de que si Keiko postula no va a ganar la presidencia pero si Alberto Fujimori postula gana la presidencia ¿cuál es el concepto de ustedes? a ver yo creo que ya públicamente nuestra lideresa se ha expresado de que el presidente Alberto Fujimori ha expresado su voluntad de candidatura de candidatura a la presidencia y Keiko ya dio el paso al costado entonces en este momento es la figura y el pronunciamiento público que han hecho nuestros líderes nosotros como militantes lo que estamos haciendo es reforzando reorganizándonos para poder competir como fuerza popular si el candidato es Alberto Fujimori vamos a apoyar con todo si la candidata es Keiko Fujimori de igual manera pero en este momento el pronunciamiento público de nuestros líderes y sobre todo de la presidenta del partido fuerza popular es darle la aposta a Alberto Fujimori para que se haya la presidencia son conscientes que si bien es cierto Keiko ha postulado en reiteradas ocasiones y no ha podido llegar por X motivos hoy en día la presidencia de Alberto Fujimori creo que le está dando esa adicional o eso esa seguridad que realmente sí o sí podría ser esta vez gobierno con Alberto Fujimori yo creo que en su predicción estoy especulando yo no tengo la posición de Keiko ella se da cuenta del arraigo de su padre y le cede la aposta porque se podría nos hubiese puesto en una coyuntura difícil de los asignados en tener que definir que la sociedad así es entonces ella con esa visión de estadista de líder que tiene ella da el paso al costado y dice Alberto si tú crees que debes ser y sabes lo que va a ocurrir siendo candidato estás dispuesto a aceptarlo adelante pero no crees que Keiko Fujimori pueda planear algo contra su papá tal como lo planeó contra su hermano en el Congreso de la República que lo votó lo sacó y después lo denunció y hoy está inhabilitado Kenji Fujimori para postular a la presidencia no crees que por ahí le pueda meter un cabe Keiko Fujimori con esa costumbre que tiene de meterle un cabe a su papá y después ella salir y decir yo soy la que va a salvar el partido no acuérdate de la coyuntura en que se dio la renuncia el señor evidentemente existían las pruebas que lo llevó a la renuncia no confundamos aspectos políticos y por eso fuerza popular se maneja como una estructura y había una definición que ella y ella lo había dicho acuérdate en campaña pero por ella denunció a su propio hermano no 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 por si acaso y ella buscó desacarlo del congreso ella no lo denunció lo que se hizo sus actos permitieron que procesar ya estás cambiando opinión me gusta pero fue ella había una bancada que tomó una decisión que el señor PPK tenía que ser vacado correcto porque existían los elementos de prueba que el señor había hecho actos de corrupción en ese escenario el señor PPK que le aconsejaron parte a fuerza popular y le ofrece el indulto al señor Keiño Fujimori esa fue acción de PPK y nosotros éramos una organización que tenía que tomar una decisión acorde a los trabajos políticos que estábamos haciendo en el congreso Keiko no lo tomó porque ella dijo no le importó que su padre siga preso acuérdate que Keiko había dicho yo no voy a indultar a mi padre que en la campaña 2021 si dijo lo contrario si yo llego a ser presidenta yo indulto a mi padre entonces tenemos que ser consecuente con lo que decimos Keiko no es como algunos políticos que estoy mirando y no quiero decir su nombre que hoy día habla nada y candidato candidato con las cosas que decimos y hacer todos los chalagos nos están viendo y quieren saber realmente esto de esta no sé si llamarlo función este trabajo ahora que ya los grupos se están armando como lo decimos y están viendo pues el escenario hasta que se tome la mejor decisión porque acordemos que todavía existe la expectativa de la reelección de alcaldes y gobernadores y todos quieren saber si van o no van y todos muchos dicen mejor que no exista la reelección porque fácil nos la vamos a llevar porque si no se rompe renovación peor como se llama avanza país que ya está roto porque ya se ha separado Pati Chirino con Paul García entonces hay una división entonces crees que como que es lo que estamos esperando esperemos todavía tomar decisiones realmente de candidatos de una vez teniendo la información si existe o no existe la reelección hay una diferencia entre lo que hacemos militancia por convicción y formación política con aquellos que son oportunistas yo no estoy yo no estaría esperando como pinta el escenario político para tomar una decisión si yo tengo una bandera y una comisión política que le hace daño a la democracia yo soy uno es verdad que está pendiente la segunda votación del dictamen que establece eliminar los movimientos regionales y acceder a una reelección por única vez de las actuales autoridades y las que se puedan elegir en adelante hay toda una corriente que se ha generado que están de acuerdo y otro obviamente en desacuerdo ya ha sido agendado en esta última pleno que ha habido no se ha debatido y tal como sucedió la primera vez que se votó la relación de alcaldes y gobernadores que tuvo varios meses ahí en agenda y no se debatía yo asumo que en este momento por cuestiones de carga parlamentaria estarán esperando el momento para poner a debate pero eso no debe servir a los políticos pues para decir a ver voy a esperar como el congreso define para ver donde me ubico si soy rojito si soy blanquito si soy moradito eso no debe ser cuando existe comisión política que fortalece a la democracia uno defiende su camiseta su color así sea en las peores circunstancias y los fujimoristas a pesar de la persecución política y a pesar que sometieron presos a nuestros principales líderes jamás abandonamos nuestras banderas y siempre estuvimos sacando el pecho por el fujimorismo porque eso tiene que ser la democracia no importa donde estés ubicado lo que importa es tu convicción política más no el oportunismo es como a veces discrepo con caballero y a veces tú acabas de decir es oportunista y caballero dice pues cálculo político entonces ¿cuál es oportunismo o cálculo político? para mí es oportunismo puede que hay oportunismo pero creo que más refleja oportunismo o sea yo es el mejor cálculo político que voy a ver que me conviene es que hay muchos líderes sobre texto están esperando un resultado que dé el Congreso de la República a fin de decir me quedo aún en mi movimiento porque ojo ya hay un tema que se ha consultado por ejemplo en el caso de la eliminación de los movimientos regionales tú has sido legislador una ley no es retroactiva la ley te va a regir para los que estamos en proceso de inscripción más no para los que ya están reconocidos lo que significa que en 2026 los movimientos regionales que estén inscritos van a participar en la contienda electoral no van a desaparecer así es que lo que haga el Congreso de la República en esta primera etapa que lo mismo lo dijo la primera vicepresidenta Patricia Juárez dijo no hemos llegado al consenso y no tenemos los votos o sea el trabajo que se ha venido haciendo en el Congreso de la República ha ido teniendo esa vitalidad y esa fuerza para poder mediante el diálogo poder dar una opinión y yo creo que ahí el tema de la doble cámara si funciona si es importante una cámara en donde tomas una decisión y luego pasas a la segunda cámara y puede tener un mejor análisis y consenso una propia ley solo tengo una aclaración en el aspecto que señala que podrían participar en mi concepto no podría recuerda que toda modificación a las leyes cobra vigencia un año antes de la convocatoria de elecciones ¿correcto? o sea un año antes que se haga el proceso electoral tú no puedes modificar leyes y si esto se modifica ahorita todavía no se ha convocado a elecciones municipales porque primero vamos a tener las elecciones presidenciales por tanto si se le aplica a los actuales movimientos racionales entonces eso es una práctica legal ¿no? y que está estaríamos hablando de una norma retroactiva no, no, no no es retroactiva porque todavía no se ha convocado elecciones municipales es lo que te pongo otro ejemplo salió una norma que se decía que hasta el 12 de julio se podían afiliar a aquellas personas que querían participar en las elecciones presidenciales congresales se presentó otro proyecto de ley para cambiar esa fecha ¿qué dijo el jurado nacional de elecciones? no se puede porque la ley dice que un año antes no se pueden hacer por eso están dentro del plazo de desaparecer a los movimientos racionales y que surte efecto si tuviéramos en principios del 2026 o fines del 2025 y quisieran aprobar esta norma ahí si te doy la razón solo está claro cuando se aprueba pues tú estás tú trabajas en el congreso y la voz las voces en pasos perdidos me supongo todos van direccionados al tema de la aprobación de la reelección de alcaldes y gobernadores hay un compromiso creo que abiertamente te lo digo eso se habla mucho en pasos perdidos voy a ser transparente y no voy a hablar como miembro del partido fuerza popular te voy a hablar de lo que yo puedo ver yo lo que puedo ver es que hay dos partidos muy interesados en la reelección y en la desaparición de los movimientos racionales que son el partido del señor Acuña y de Somos Perú por una razón muy simple porque ambos tienen presidentes regionales y tienen cantidad de alcaldes ¿les conviene la reelección? sí ¿les conviene que desaparezcan los movimientos regionales? sí entonces ahí está el equilibrio de fuerza conseguirán los votos para que la segunda votación cumple el objetivo no lo sé hay mucha en el caso de nuestro partido no por esa motivación pero nosotros hemos sido claros lo que no me queda disculpa que te corte Marco es que cuando lo he entrevistado al presidente de los movimientos regionales pues tampoco es claro en explicar las cosas porque dice no sí se va a aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores pero también se va a aprobar la no la desaparición de los movimientos regionales si es un solo proyecto de ley el congresista no va a votar sí para la reelección y no para la desaparición no se puede puede darse puede darse no se puede dar no hay forma te voy a dar lo que la práctica parlamentaria nos enseña es verdad este dictamen en segunda votación no puedes tocarle ni una coma porque si no pierde su efecto pero lo que sí puede hacer el presidente de la comisión de constitución presentar un nuevo dictamen después de haberse aprobado no 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 antes que se debata la segunda votación puede decir señor presidente pido al pleno de que estoy presentando un nuevo dictamen ya y y quiero terminar la la idea este nuevo dictamen puede decir sí a la si a los movimientos regionales y sí a la reelección también podría decirlo un nuevo dictamen pero ese dictamen con la aprobación del pleno de los 87 votos sería la primera votación y tendrían que esperar otra segunda votación para que este se cumpla lo que dice la constitución de dos legislaturas continuas ahora el presidente de la comisión que es actualmente Rospigliosi de la comisión de constitución y de fuerza popular estará dispuesto de plantear esa alternativa yo por lo menos le voy a decir que como atrás de lo que quieren los movimientos regionales está Manuel Caballero le voy a decir que mantenga el dictamen tal como está gracias has tenido acompañada también de otros líderes podríamos presentarnos de repente detrás de ustedes para que puedan puedan salir porque no queremos que estén ahí nomás está el doctor García está María Rojas vamos después del corte vamos a tenerlos acá en el estudio acá sentado que estén los cuatro que estén los cuatro para que se presenten porque caballero entonces vamos a un corte el señor caballero como se está aprendiendo un poquito el tema televisivo hay que enseñarle si yo sé tiene la gana o sea la alternativa yo quiero convencer que se defiende la fuerza popular pero no quiere traje traje en su momento yo me mozo de fuerza popular Marco Marco tú sabes lo que te vas a llevar o sea pasado millones le dices a Omar Marco lo llama y también va a firmar como Omar o sea tú estás hablando de oportunistas Manuel Caballero cálculo político Manuel Caballero todo me lo echa a mí vamos a un corte que te parece vamos a un corte por favor producción vamos a un corte vamos al primer corte y vamos a seguir porque vamos a hablar con los militantes pues de fuerza popular de somos callados ahora también de fuerza popular porque se han sumado el esfuerzo no vamos a decir que somos callados pues ha tomado fuerza popular se han sumado a fuerza popular que creo es la idea vamos a un corte oportunista oportunista ok vamos a un corte y retornamos vamos a un corte 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 y vamos a un corte Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Viene? No, no. No, no. No, no. Tengo algo que decir. No, no. No, no. De alguna manera. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. 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 Si. No. No. Sí. No. 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 Volación Chalaca hoy en día puede entendernos a toda esta movida que existe en el Callao y hablamos en otro programa, para mí todavía no estamos en elecciones y ya existen muchos troles y ataques entre algunos precandidatos que todavía no son ni candidatos, pero ya comenzó como si fuera la campaña electoral. ¿Cómo sientes, Marco, tú que ya se activa esto sin todavía comenzar la campaña electoral? Bueno, en el caso de nosotros siempre estamos activos. Nosotros no necesitamos campaña para poder reunirnos, para estar en contacto y para estar haciendo representación en las diversas asociaciones, sobre todo los asentamientos humanos. O sea, nuestra presencia política es permanente y no solo a lo por el Callao, sino a nivel nacional. Y esa es una de las cosas que nos diferencia con los demás partidos políticos que muy bien lo relató Manuel Caballero, me refiero, en el sentido que nuestro partido está permanentemente capacitando a sus afiliados, sobre todo a los más jóvenes. Por eso tenemos la Escuela Naranja, que ya tiene diversas promociones y que siempre está abierta. Y los invito a todo el público en general que nos está viendo y escuchando, que pueden entrar a Google y poner nuestraescuelanaranja.p, donde van a poder inscribirse y poder participar y capacitarse y obviamente, si así lo tienen a bien, quedarse en nuestro partido político. Por eso es que nosotros decimos que somos la primera fuerza política del país debidamente organizada y estructurada, donde los comités provinciales tienen sus respectivos dirigentes que los representan en cada lugar. Y yo siempre le hacía la aclaración porque es verdad, reconozco que soy la cara visible, porque yo fui muchos años coordinador regional, pero yo en este momento no ostento cargo en el partido. Yo soy un afiliado, un ex congresista, pero nuestra representante legal y nuestra secretaria general es la señora Graciela Ventocilla, a la que yo siempre menciono y nombro, porque creo que las estructuras partidarias hay que respetarlas. Nunca debemos pasar por encima de esas estructuras, porque ahí viene el tema de lealtad. O sea, tú tienes que ser, tú solamente debes exigir lealtad de arriba hacia abajo, sino también cuando estás abajo, exigir la lealtad del que está arriba, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos principios y tenemos lemas, y siempre nosotros hoy día los que han llegado han entendido que nuestros principios y nuestro lema es unidad, disciplina y lealtad. Acá nosotros solo sumamos, acá nosotros solo multiplicamos, acá nadie resta, acá nadie divide, y nos respetamos mutuamente entre todos. Gracias, tres cosas. La militancia se está viendo, hay una sarta de preguntas. ¿Qué le diferencia a Fuerza Popular de los demás partidos políticos? Es un partido organizado y siempre está capacitando a toda su militancia a nivel nacional, y sobre todo apuesta por los jóvenes, para que hayan nuevos líderes en todo el Perú. ¿Por qué no veo jóvenes el día de hoy? Como hemos venido rápido y se han quedado todavía... Nos hemos perdido el almuerzo. ¿Qué es la que me conteste ella? Nos hemos perdido el almuerzo. Estaban almorzando, porque después de la capacitación vino un compartir, entonces estaban almorzando, ya por eso que salimos rápido. Había un compromiso. ¿No se había planificado? No, no, no se había planificado, pero me parece importante que la presencia del día de hoy, que hoy día ha sido su presentación prácticamente, y que estén acá creo que es una diferencia, y gracias Marco por esta diferencia con nuestro medio de comunicación, porque creo que también estamos siempre atentos y marcamos esa corriente de opinión que mucha gente lo está buscando. Pero hay una pregunta que quiero decirte, Graciela. Si bien es cierto, hoy día ya no participan los movimientos regionales en el Callao, porque el histórico es que siempre ganan los movimientos regionales. Entonces acá ya no hay un movimiento regional de Pedro Espadaro, acá ya no hay un movimiento regional de Omar Marcos, de Carlos Cox, ya no hay movimiento regional. Estamos hablando que ahora son partidos políticos. ¿La tienen clara que hoy en día ya va a prevalecer mucho también el pasar la valla, pero también tener un cuadro sólido que realmente pueda enfrentar en estas próximas elecciones? Por supuesto que sí. Acabo de resaltar que en todas las elecciones presidenciales, siempre el Callao ha salido primero en ganar las elecciones en el Callao. Entonces igual vamos a seguir haciendo el trabajo en conjunto con los que se suma y con los que ya formamos parte de la estructura y toda la militancia. Bien. Ya el tiempo nos ha ganado. Es bueno agradecer a Fuerza Popular Región Callao, que ha tenido la gentileza de estar en un evento partidario, darse el tiempo para venir y confraternizar con nosotros, compartir sus ideas, compartir sus vivencias. Esta vivencia es importante. Ojalá, digo yo, que más partidos lo puedan imitar, porque el imitar no es malo. Hay que mejorarlo de repente. Pero yo creo que justamente la capacitación. Ojalá que en Avanza País o en Somos Perú nos manden algún video o una foto que no estén cheleando como lo están haciendo o festejando. Ya estamos acá, vamos a chupar. No. Sino capacitación, como lo estamos viendo con Fuerza Popular. Creo que nos está dando un ejemplo en la provincia. O es que hemos agarrado, es el segundo programa y lo estamos tomando a ellos. De repente son los que han estado más rápido en poder venir. Pero no se sientan cortos. Ustedes pueden venir y aquí hablaremos como se han dado cuenta. Nuestras amistades siempre serán nuestras amistades. Pero no podemos dejar de preguntar porque es nuestra obligación que tus preguntas se las hagamos a la clase política. Mañana estaré yo sentado ahí y también me harán las preguntas que tengan de rigor y estaremos ahí para responderlas. Pero hoy está Fuerza Popular. Muchas gracias Marcos, María, Fernando, Graciela. De verdad, muchísimas gracias. Sus palabras finales de Fuerza Popular. Bueno, agradecer siempre la invitación que se me realiza. Dirigirme a la población del Callao, lo que han reiterado los dirigentes de mi partido, en el sentido que Fuerza Popular es un partido de puertas abiertas. Invitar a la población en general a insinuirse en la Escuela Naranja. Lo pueden encontrar en Google y puedan identificar y conocernos un poco y de repente animarse a pertenecer oficialmente a nuestra organización. Decirle a la población del Callao que siempre estamos atentos a las cosas que suceden y que no perdamos las esperanzas en convertir al Callao en esa ciudad-puerto que todos soñamos y que tiene que ser como consecuencia del esfuerzo de cada uno de los chalacos que vivimos en esta hermosa provincia. Gracias por la invitación, creo que no es la última y invitamos a todos a sumarse a nuestro partido de Fuerza Popular y poder capacitarse, sobre todo a los jóvenes. Bueno, vamos viendo, a ver, por favor, ahí... María. Gracias, María. Escucha, por darnos la oportunidad también de que los militantes, dar nuestra voz y decirle a todos los jóvenes que se sumen porque no creer lo que dicen los mitos que el partido es un partido que no surgió. No, al contrario, este partido político, Fuerza Popular, lo está mostrando cada día más que es una formación política, la formación política para todos los jóvenes adultos y todo. Y las puertas están abiertas para todos los partidos políticos, sean regionales, sean... Entonces, nacional. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes y seguir trabajando para un Perú mejor. Agradecer a tu programa y a todo lo que es tu voz escucha, de que, así como yo que soy un militante hoy, que estoy acá en Fuerza Popular, lo que queremos es que el pueblo chalaco, este es el momento de hacer un cambio muy rotundo y cambiar toda la imagen que el callao se merece. Un callao donde todos los chalacos podamos progresar y podamos sentir que el progreso del callao se está realizando para el bien de todos los chalacos en el callao. Muy bien, tenemos rapidísimo que mostrar algunas... Son 35 partidos políticos los que van a competir, si las elecciones fueran mañana, 35 partidos políticos. En proceso de inscripción hay 15 y podríamos decir que hasta abril del 2025, en que la Presidenta de la República, Dina Boluarte, convoque a elecciones generales, podríamos llegar a 50 partidos políticos. El callao, con 980 mil habitantes, podrá albergar a 50 partidos políticos. Estamos hablando de candidatos, cuatro candidatos por partido a ser diputados, un senador, un senador nacional, parlamentario andino. O sea, de verdad que va a faltar gente. Va a faltar gente y por ello creo que es importante invitar a las mujeres, a los jóvenes, a que se capaciten y también puedan incursionar en la vida política. Porque el servir a la comunidad es la acción más importante que el ser humano podría tener. Mando, discrepo en una parte cuando dices sería bueno invitar a la juventud. Ya hablábamos de cambiar un congreso con sangre nueva. Y eso es lo que hoy en día tenemos, delincuentes. No tenemos una sangre nueva que se están dedicando justamente a hacer negocios. O sea, hemos perdido a la clase política de antaño que renunciaban por ética. Hoy día hay que sacarlos, estos miserables. Pero las imógenes... Es que no hay capacitación. Y lo que están haciendo ellos con la nueva generación... Con fuerza popular. Con fuerza popular. Hay que enseñarles sobre gestión pública, hay que enseñarles sobre ética, hay que enseñarles sobre lealtad, hay que enseñarles sobre el amor al prójimo. Entonces, por eso, creo que tenemos que también decirle a la población que tienen que aprender a votar, ¿no? Y creo que el ejemplo que hoy en día vemos y todas las fotos acá en el Callao han salido, todos a tomarse las fotos, y hoy en día han salido con un documento, con un certificado que están en capacitaciones y capacitaciones, creo que es un mensaje distinto, ¿no? Es donde vemos que hay una forma de querer cambiar, darle un nuevo aire a la población. Es decirle, sí existe una verdadera clase política que se capacita porque quiere realmente llegar a llegar realmente a sentarse, a manejar los recursos del Estado, pero para poder favorecer a todos los peruanos. Porque hoy en día lo que tenemos son gente que quiere quedar hasta el 2026 para hacer su negocio, por las malas decisiones de nosotros mismos, así como tú, que te dices, vota por la gente en clase nueva. No, no podemos votar por gente improvisada que recién va a llegar a aprender cómo se maneja la gestión pública. Ese es el error que tenemos aquí en el Callao y en todo el Perú. No podemos poner a practicantes a poder manejar la plata de todos los peruanos. O sea, tienes toda la razón. Por ello, creo importante, lo que le acabo de decir hace unos instantes a Marcos Pichilingue, Keiko Fujimori ha tenido la capacidad de ser candidata cuatro o cinco veces a la presidencia y siempre ha quedado primera en la primera vuelta y siempre ha quedado segunda en la segunda vuelta. Pero sería muy distinto, y lo reconozco, por más que yo pueda discrepar con fuerza popular en temas políticos, pero sí tengo que hacer Hidalgo en reconocer de que sería, sería un buen candidato el tema que vaya Alberto Fujimori a la candidatura del partido, porque creo, creo, creo que podría tener una gran posibilidad de ganar la presidencia de la República. ¿Te parece que va a haber otro problema, Marco, donde podemos también analizar? Como siempre, Manuel, Keiko ha participado en tres elecciones y dos veces ganó. Lo que pasa es que Salas Arenas y todas las artes mafiosos de los caviares no permitieron que se respete la voluntad popular. Por eso es que en 2020... Ya sacó, ya sacó, ya fue, ya fue. Marco, Marco, pero acá hay un tema que hay que entender, ¿no? Estamos hablando de una persona que... Llega el cambio que quería ver. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Los compromisos... Siempre pesa para... Caballero... 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 Es difícil que pase, pero hasta el cambio de... Otro candidato, pues. Si el juguimorismo han ganado, piensa que también le va a pasar... ¡No, señor! ¡No voten por... ...calgos políticos y oportunistas! ¡No vemos! Gracias, Marco, por ver su participación. Muchas gracias. Señores, nos vemos, como siempre, en otro programa aquí, en Tu Voz se escucha. ¡No vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!